¿No está de poca madre el burro? ¿No me siempre dices que te conservas un alcohol? Dime una cosa, mi hermano. Yo quisiera llegar a los 60 como tú. ¿Qué va a ser el campeón? ¿Qué va a ser el campeón? No digas dos, güey. Dí uno, te muevo, di uno. Estoy emputado, estoy emputado. Yo firmo hoy por llegar a los 70 como tú. Firmo, hoy, firmo. Pues avísale a tu cara, güey, porque si te lo hiciera emputado. Eres una mierda de ser humano. Ahorita en la jugada del mundial te voy a chingar con la golpe. ¿Volverías pronto a Cruz Azul? ¿A qué? ¿Qué ardido eres? Hazlo. ¿Qué ardido eres, güey? ¿A dirigir, güey? ¿Te gustaría...? Sí, diríjalo al Coraz, no mames. ¿Qué joder? A un campeón del mundo y le hablas así a este cabrón. ¿Qué huevo? Diríja... Bueno, ¿volverías a Cruz Azul? Oye, te voy a decir, ¿cuándo empedaste con Luis Miguel, boludo? ¿Cuándo empedaste con Luis Miguel? Y materás, si no festejar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mucho tiempo. No sé, cabrón. ¿Pero Luis Miguel diga lo mismo? ¿Y le llevaste la panza a Materazzi? Creo que ya no, güey, porque ya creo que... ¿Le llevaste la panza a Macerati? Lo importante es que Luis Miguel vaya por el mundo diciendo, soy amigo al burro. ¡Claro, güey! ¡Órale, perra! Oye, te estoy vanagloriando. Estoy diciendo que Luis Miguel debe sentirse orgulloso de ser tu amigo, cabrón. Ya se ve más puteo que yo. Vas. ¿Y la neta sí? ¿Dónde está Luis Miguel? Si supiera, le cobraría lo que me debe. Como dice Calleo, que ruegue a Santo Cristo que no me lo encuentre. ¿Italiano o argentino? ¿Qué? ¿Tú? ¿Argentino? ¡Boludo! ¿Santos o Cruz Azul? Cruz Azul. Ah, fácil esta. ¿O no? ¿Fue pedo o...? ¿Quién te cagaba de la América? El burro. Oye... ¿Algún de te invitaron a un programa que se pedorea el conductor? No, este es un... Sí, sí, sí. Es buenísimo. Pero ya es la segunda vez que me... Pero lo hace lindo, ¿no? ¿Lo de pedo? ¿Quién lo hace, papá? Ni López Obriga. No sé si es el aliento o... No, 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 no. A ver, pero dos. A ver, déjame sacar la rata que traes ahí. Pendejo, ese aire huele. Huele a Betty Verde Guerlain. A Betty Verde Guerlain. Es la que yo uso, cabrón, así que... Nombre del árbitro que más mal te caía. Que te traía jodido. Uno en Uruguay que lo pisé. Acá Bonifacio, ¿no? Y no me acuerdo las... Al Bonifacio, buena onda, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que no le gustaba que se pegaran. Oye, nombre de un periodista que te cague. Aquí está, ¿eh? Uy, muchos hay. Ay, dime. Dime. ¿Quién te tiraba de aquí? No, no, déjame. No voy a decir. Esto, esto, esto. Deja que conteste, cabrón. Dame un minuto y te la contesto al final. Te voy a dar, pero la... Esto, esto, esto es, esto es muy fuerte. Lo, yo lo, lo voy a preguntar. No lo va a contestar, pero me sé yo la respuesta. Lelo. No, en el caso, ve a salir. Pinche viejito. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado? ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado? ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado? Oler el pedo del bolo. No, 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 no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero sí sé. No lo puedo decir, no lo puedo decir, pero sí sé. Y está entre los tres. Sí, 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 seguro. Seguro. ¿Sabes cuánto me vale pito lo que están diciendo? Ahí te va. ¿Por qué es una mamada el quinto partido? Porque es una invención que se hace acá en México. Y le afecta al jugador, ¿eh? No, yo creo que no, pero... ¿Perdón? Sí, pero es una pendejada, güey. Pero es una pendejada. Es cuando alguien quiere instalar algo y... Claro, exacto. Vas. Exacto. Además, ya se jugó el quinto partido. ¿Te has cogido a Juan Carlos Gabriel de... No, no lo intentó. ¿Por qué en México nunca será campeón del mundo? No, eso no es verdad. Quizás no estemos vivos. Ah, ¿tú eres de los culeros que puso que nunca va a ser campeón del mundo? Al contrario, güey. Lo dije, quizás no estemos vivos. Y por cómo vamos, quizás dentro de cuatro años hay que ver. ¿Qué crees que sea el entrenador de México? No, tiene que ser mexicano, sí. Estoy convencido de eso. O sea, así no rompe mal el huevo con los extranjeros. ¿Para qué se hacen pendejo? Oye, no, pero espérame. ¿Mexicano o que tenga una historia fuerte en México? Ah, bueno. ¿No te gustaría el turco como Javier? No, yo creo que... ¿No te gustaría el turco como Javier? No, yo creo que... El turco a mí mucho más. Yo creo mexicano. El turco... El turco tres veces campeón con diferentes equipos, ídolo como jugador. ¿Tiene un hijo mexicano? ¿Por qué no? Yo creo que tienes el mexicano. Por último, diga una cosa. Porque eso le va a quitar una presión inclusiva a los jugadores. Por último, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Hace tres días. ¿Qué pasó? Con tu pedo, güey. No, no. Ahí al aire, güey. No, que lloré. No, lloro siempre, ¿eh? Mucho. Si eres sensible. Sí, sí, sí. ¿Qué te hace llorar? Un montón de cosas. ¿No ven a sus hijos? No, pero un bonito gol en un mundial. Ah, no, no, no. ¿Lloraste en la final de la Copa del Mundo? No. ¿No lloraste? Creo que después, cuando realicé. Cuando veo imágenes de Maradona, lloro. ¿Sí? Sí. Cuando los besa, ¿nos vamos a llorar? También. Por eso te dice el segundo. Me damos lástima, güey. Señoras y señores, el flamante Mauro Camarones. Un aplauso. Gracias. Y sigue diciendo Camarones, Camarones.